¿Hay alguien? ¡Hola! Ramón, ¿tú crees que habrá alguien? Por supuesto, tenemos unos seguidores fieles y que están encantados y que comprenden estas vicisitudes del directo. Espero que estén ustedes ahí. ¿Pero están o no están? Buenas tardes, por decir algo. Don Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire que si llega a venir, si usted hace 700 kilómetros... ¿Cuántos kilómetros hay? 625. Para aquí, 625 para allí. 1250. Y se tiene que ir sin decir lo que piensa de la unidad de España. Ya lo estábamos diciendo aquí. Ya lo estábamos diciendo aquí. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Queremos Opinar. Aquí estamos. Problemas técnicos nuevamente han hecho que no podamos, que no hayamos podido empezar antes. Pero estamos aquí, estamos preparados. Lo tenemos todo a punto. Y le damos la bienvenida también al socialista del PSC, el señor Joan Ferran. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, señor Spot. Muy buenas tardes, don Carlos. Don Santiago Spot. ¿Qué tal? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Qué curiosa es la vida, ¿eh? Hoy lo tengo aquí en directo. Sí, porque hacía tiempo que no venía. Es verdad, es verdad. Bueno, es que no habían temas relacionados con usted. Este es uno de ellos. Bueno, hombre, también... Sabe de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Vale, 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 vale. Pero su especialidad es... Bueno, sí, yo siempre prefiero las especialidades, sí. Bueno, pues nada. No las cosas generales, no. Las especialidades mejor. Bien, pues ¿por dónde podemos empezar para ahorrarnos historias? Va, empezamos ya directos y sin vídeos. No hace falta, lo siento, Rouget, pero es que tenemos que ir al asunto. Venga, vamos a ver. Hoy estamos en el día después. Ustedes han escuchado muchas cosas, muchas historias. Preparad vídeo uno, que sí que lo vamos a pasar, Rouget. ¿Eh? Han escuchado muchos comentarios, habéis leído, habéis visto. Etcétera, etcétera. Bien, pues ha llegado el momento. Margallo, en el país pone, Margallo admite el éxito de la diada y que hay que escuchar a la calle. Señoras y señores, amigos y amigas del programa Queremos Opinar en Intereconomía. Un programa que ayer, por cierto, recibió exactamente 11.000, decídmelo, así, 11.237 llamadas. Después se las vamos a recordar. Hoy quiere nuevamente acercarse a una realidad muy concreta, pero desde otro punto de vista. ¿Qué daña con Cataluña, señoras y señores, después de esto? ¡Gracias! 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 ¿Qué debe hacer España después de una nueva manifestación independentista multitudinaria en Cataluña? Este es nuestro tema, teléfonos abiertos. Ya ven que es una mesa muy plural, como a mí me gusta. También a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones. Una parte de ellos se ha manifestado hoy, una parte muy importante de ellos no se ha manifestado hoy. ¡Venga, os pido a todos, por favor, que tengamos intervenciones rápidas, así en plan de coloquio, porque si no tengo muy poquito tiempo. No se ha parado de verdad durante todo el día, pero en fin, todavía tenemos una oportunidad. Señor Santiago Spott, ¿qué debe hacer España con Cataluña? No sé lo que debe hacer España con Cataluña. Yo sé lo que debe hacer Cataluña y lo que debe hacer su gobierno. Bueno, ayer fue una manifestación de la cual yo, como catalán, estoy hoy muy orgulloso, muy satisfecho y muy feliz de ser catalán, de que nuestra gente ha manifestado un ideal político de una manera civilizada, pacífica, muy organizada, por otra parte. Hemos sido, aparte, noticia en gran parte de los medios internacionales más importantes. Yo creo que es una manifestación de que Cataluña se va, que Cataluña ha iniciado de una manera clara ese proceso de independencia. Un proceso de independencia que, además, está encabezado por el pueblo, ha superado a la clase política. Las clases medias de este país han abrazado la causa de la independencia. Las élites económicas de Cataluña, como reconocía hace un par o tres de días un dirigente, perdón, un gran empresario catalán, en declaraciones al diario El Mundo, decía que las élites económicas de Cataluña se habían superadas por el movimiento popular. Hasta ahora las élites económicas catalanas o la oligarquía catalana, que vivía muy cómodamente en esa posición intermedia con España y todas esas cosas a las cuales nos tenían acostumbrados, se han visto absolutamente superados y las clases medias, en este sentido, han visto que un Estado catalán independiente va a favorecer, naturalmente, sus intereses. Don Rafael López Dieguez, la pregunta que hacemos hoy, la pregunta que queremos compartir con todos ustedes, ¿qué debe hacer España con Cataluña? Bueno, vamos a ver, yo creo que la posición que ha adoptado España es la que, primero, no me gusta esa dicotomía de enfrentamiento de España-Cataluña. O sea, por lo tanto, la pregunta en sí, tal y como está planteada, no me gusta porque ya presenta en su propio enunciado un enfrentamiento. La cambio, entonces, ¿qué debe hacer Cataluña ante España? No, no, en fin, ni Cataluña ante España ni España ante Cataluña. Lo que quiero decir es que lo que se debe hacer es realmente lo que está ya pactado, hecho. Decíamos hace un minuto que el señor Margallo ha dicho que hay que escuchar. Esto, yo creo que no supone, tal y como se ha presentado, un cambio en la postura. Escuchar, hay que escuchar. Cuestión distinta es que, una vez se haya escuchado, y creo que ya hemos escuchado, y más que de sobra de lo que teníamos que escuchar hasta ahora, y hemos escuchado muchísimo, y hemos aguantado muchísimo... ¿Qué significa aguantado? No, que hemos aguantado la presión continua del nacionalismo, de chantaje continuado, en el sentido de que o me dais lo que quiero, o protesto, y además protesto por cualquier vía, legal o ilegal, al margen del Estado de Derecho o con Estado de Derecho. Esa presión continua es algo que no es admisible. Escuchar, se ha de escuchar, pero cuando ya llega el punto en el cual ya se ha escuchado, y el punto es un punto de ruptura, ese punto es una línea roja intraspasable. No se debe traspasar esa línea roja. Mire usted, yo reconozco que allí hubo mucha gente en la calle. Sería estúpido decir que no lo hubo. Yo no sé si son los 400.000 que dice el gobierno, o el 1.600.000 que dice la organización. En cualquiera de los casos, mucha gente. Ahora, mucha gente, y manifestaciones de mucha gente, no pueden cambiar el Estado de Derecho. Cambiar el Estado de Derecho a partir de acciones en la calle, eso se llama golpes de Estado o instrucción. En todos los países del mundo se ha intentado negociar. Se han dado todos los servicios para que esta comunidad autónoma funcionara. Han sido derrochados, han sido dilapidados. Y pese a eso, seguimos con la presión de la independencia. Bien, pues vamos avanzando para que nos dé tiempo. Pero no, no, que ya que... Ya sé que tiene más, pero por favor, me gustaría también escuchar a Ramón y a Joan. Bueno, yo lo que creo que pasa, amigo Carlos, es que no se entiende, el gobierno central no entiende lo que pasa. Y hay que entender que algo pasa. Cuando salen tantos miles de personas a la calle, yo no quiero entrar en la discusión de la cifra. Cuando salen tantos miles, y esos miles no son solo una franja de la población, sino que son grandes, pequeños, gente mayor, gente joven, gente de 80 años, pero también gente de 16 y 17 años, es que algo pasa. Y eso no es simplemente porque un gobierno gestione bien o gestione mal. Eso es porque hay una acumulación a lo largo del tiempo que hace que haya una especie de resentimiento en el mejor sentido de la palabra. Cataluña ha intentado echar hacia adelante un estatuto y lo ha hecho por las vías más legales que usted quiera imaginarse. Lo ha llevado al Parlamento catalán, lo ha llevado al Parlamento español, lo ha llevado al Senado, lo ha votado la gente. E inmediatamente después, un tribunal constitucional, periclitado ya en el tiempo, va y se carga una serie de puntos de ese estatuto y deja a la gente realmente fuera, descolocada. Una comunidad autónoma que aporta a las arcas del Estado español como ninguna, y que cuando quiere que se la trate de otra forma, cuando quiere dialogar, que fiscalmente las relaciones económicas puedan ser discutidas, se le niega. Cuando una comunidad autónoma intenta plantear cuestiones y el gobierno central hace ver que no ha pasado nada y apela a las mayorías silenciosas, es que no entienden que ocurre algo ahí. Hay un germen ahí que esa actitud despectiva hacia esa comunidad, esa actitud despectiva hacia esa comunidad, lo que hace es acrecentar el sentimiento de independencia. Yo he pensado siempre que los mayores fabricantes de independentistas han sido precisamente los gobiernos del Partido Popular. Determinadas actitudes agresivas hacia Cataluña y la no comprensión de que aquí hay un sentimiento. El no saber tratar ese tema. Y ahora que hemos llegado a esta situación, yo quisiera pensar que algunos ministros de carácter inteligente o que hacen valoraciones como las que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, abran la puerta a un posible diálogo para encontrar una salida política y que dejen que la dejen. Una pregunta, diálogo político existe. Diálogo político existe. De facto, desafortunadamente, nos hemos tenido que enterar que existen conversaciones secretas con estas personas, entre el Mas y el Rajoy. Segundo, diálogo económico sigue existiendo y seguimos... No, no, pero la balanza es extremadamente negativa de envíos del Estado central a Cataluña en los últimos muchos meses. Tercero, no, no, pero esto es un punto que yo creo que... Señores, 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 por favor, la línea roja llega y es la publicidad. Señor Rafael López Dieguez se presenta a un debate muy interesante. Tengo cuatro tertulianos muy buenos, con ideas muy diferentes. Y ustedes están en casa también para compartir. Bueno, son las siete y media de la tarde. Están viendo ustedes el programa Queremos Opinar, un programa que tiene un objetivo muy claro, que ustedes puedan participar, hablar de la actualidad y sobre todo intentar escuchar todas las opiniones. Eh, señor Spot, me toca. Ah, perdón, perdón, Ramón, estábamos hablando de los abuelos. Tiene una conversación muy interesante en la pausa entre el señor Rafael López Dieguez y Ramón, porque Rafael López Dieguez pues ya tiene nietos, ¿verdad? Nieta. Nieta, tiene una nieta. Magnífica nieta. Y claro, todos hemos preguntado a Ramón si él era abuelo porque ya tiene hijas mayores, ¿no? Y es muy mayor, ¿no? Pero es que Rafael es bastante más mayor que yo. No, Ramón, no, Ramón, no, Ramón, no. Desafortunadamente, no, afortunadamente, ¿qué decís? No, es verdad, tienes razón, tienes razón. Aunque parezca mentira, tenemos la misma edad. No, la misma no. ¿Cómo que no? Es usted más joven. Yo soy un más mayor que... Yo soy un hombre más joven que tú. Anda, anda, anda. Tienes 57 años. ¿Qué concho? ¿Los tendrás tú? Yo sí, yo tengo 57. ¿Por eso? ¿Un año mayor que yo? Joder, quién lo diría, ¿eh? Usted. Tendrá para la leche. Que Dios le dé saludar. Y usted, 63. Y usted, 63. Pero no decís... Los primeros. ¿Se imaginan ustedes a Ramón, abuelo, por el retiro, paseando? No, y lo peor es que si me llama abuelito ni me doy la vuelta. Claro, claro. Yo es que le digo, tú si tienes con mi foto... Desaprensivo, abuelo, macho. Ramón. Abuelo, no. Yo voy con el niño de la mano, se pierde. Yo echo, anda, empieza, abuelito, abuelito. Y yo le digo, ¿estarán llamando a López Diegues? A mí no. Ahora, Rafael, me he quedado muy sorprendido, ¿eh? Que sea más joven que Ramón. No lo parece, hay que decirle la verdad, ¿eh? Hay que jorgarse con el señorito a alguien con él. Sí, es la verdad, es la verdad. Bueno, venga, Ramón. Que Santiago es cualquiera lo haría, va. Pues mire, yo sí voy a contestar a su pregunta. Eso de qué debe ser España, que yo también no sé si es adecuado o no. Pero lo que tiene que hacer es cambiar los argumentos. Eso es exactamente lo que tiene que hacer eso que se supone que es una España contraria a la idea de, en el caso de Spott de la Independencia, o en el caso de Fernan y Mio, del derecho a decidir, ¿no? Creo que estamos más en esa otra idea. Porque durante todos estos años, cada vez que alguien habla de esto, siempre aparece alguien o que llama, o que habla, o que hace un artículo y cuenta la historia como él le viene. Entonces, nos van a vender históricamente, Cataluña pertenecía siempre a España, bla, 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 bla. Bueno, en la época de los romanos no. O sea, si hablamos de historia, pues nos podemos ir a los romanos, nos podemos ir a la Edad Media, no. O sea, vamos a ver, estamos en un momento concreto, en el que efectivamente Cataluña forma parte de una de las 17 comunidades autónomas del Estado español. Eso es cierto. Y no hace falta argumentar más. Ir a un sitio u otro es un error. Pero en ese espacio geográfico que es Cataluña, hay una serie de ciudadanos, muchos, muchísimos, que quieren algo, que tienen un anhelo. Y cuando un pueblo tiene un anhelo, lo que hay que hacer es escucharle. Mire, ¿usted cree que el Partido Popular no cometió un gravísimo error el día que se llevó el Estatuto al Tribunal Constitucional? Por cierto, un tribunal en el que hoy el presidente es un militante del Partido Popular, en fin. Como para hacerle mucho caso también, ¿no? ¿Usted creía que de aquellos polvos no iban a venir estos lodos? Porque fue el Partido Popular el que llevó el Estatuto a ese tribunal. ¿Y qué consiguió con eso? Lo que siempre se dice, fabricar más independencia, fabricar más deseos de irse, fabricar más anhelos. Cuando sale la vicepresidenta para todo, como la llama Miguel Ángel Aguilar, diciendo, bueno, hay una mayoría silenciosa... Mira, 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 mira lo que ha dicho la vicepresidenta. Vamos a escucharla. Mire, el gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles, también a los que se quedan en sus casas, también a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones. El gobierno, dentro de la Constitución, habla y dialoga con todas las comunidades autónomas, porque somos gobierno en toda España, somos gobierno de toda España. Muy bien, estupendo. ¿Y quién le dice a ella que la gente que se ha quedado en casa no piensa lo mismo, o al contrario o al revés? Oiga, cuando hay elecciones, vota un 40, un 50, un 60 la población. Y hay un 40 que no vota, o un 30, depende. Y también forman parte del país y tienen un pensamiento. Y unos no lo hacen porque no quieren y otros no lo hacen porque lo que les ofrece no les gusta. O sea, mire, el mayor error que se puede cometer es cuando unos ciudadanos están diciendo, mire, yo creo que voy a estar mejor en otro sitio. No se sabe argumentar para decir, oiga, ¿podemos encontrar un espacio común? ¿Podemos encontrar una manera de estar juntos? Si es que quieres, si es que lo quieres y lo deseas de verdad. Hay una forma en la que nosotros estemos integrados en un Estado, en este caso España, con ustedes, con todo aquello que anhelan y que quieren y que deseen. Porque es verdad que hay unos que quieren la independencia total y había otros que quieren el derecho a decidir y hay otros que quieren mayor autonomía. ¿Se acuerda hace tan solo...? Y otros que quieren mantener el estatus quo. También. ¿Se acuerda hace cuatro años, como mucho, que estuvo aquí el señor, el presidente, el honorable presidente, Jordi Puyol, y yo le pregunté y le dije, presidente, independencia, ¿se acuerda lo que me dijo? Y hace tres inviernos, o cuatro, no estoy seguro, me dijo, independencia no, pero menos dependencia sí. Y en un periodo de tiempo que es corto, si usted le pregunta a lo mismo a Jordi Puyol, dice sí, independencia. Algo habrá pasado, ¿no? Habrá que escuchar, ¿no? Habrá que hacer política. Vamos al teléfono un momento, por favor, vamos al teléfono. Marcial de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Sí, bueno, yo lo que quiero es que lo primero que yo no entendemos para nada en qué consisten estas demostraciones. Yo lo que creo es que la gente lo que está diciendo es basta ya de la estafa a la que hemos sido sometidos en este país por el poder financiero internacional y más democracia. ¿Y qué es más democracia? Es competencia entre los políticos, pero no entre los políticos de diferentes partidos, sino entre los de los mismos partidos. Y lo que necesitamos es listas abiertas. Primero necesitamos elegir a nuestros dirigentes. Y a partir de ahí todo se pondrá en orden como ocurre en los países del norte de Europa. No hay otra salida para este país. ¿Pero qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Eso es libertad y democracia que no tiene, porque no elige ni a sus representantes. ¿Pero qué debe hacer España con Cataluña? Lo que debe hacer es dar ejemplo con libertad y democracia. Listas abiertas. Gracias. Federico, en Cantabria, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico de Cantabria, Castro Viales, el pueblo más bonito del norte de Europa. Sí, señor. Sí, señor. Y los mejores Sanchoas. Voy a ser brevísimo. Primero un abrazo muy fuerte, muy fuerte para Ramón. Estoy con sus tesis del federalismo al 99,99%. Pero bueno, Ramón. Muchas gracias. No me cambies. Qué conciertos en Castro. Ay, qué conciertos en Castro. Vamos a suponer que el refrenum sale, sí, por un 52, un 53%. Sale, sí, ya. Y Cataluña ya es independiente. Entonces, eso sería, no estoy poniendo ejemplo, para Bretaña, País Vasco, Escocia, Flandes, Córdoba, Alsacia, Baviera, Galicia. Entonces, Bruselas, la Unión Europea, se quedaría a Cuyunit, como dicen en Cataluña. Esa es la pregunta mía. Sería una puerta abierta y esto sería una casa de locos. A la más. A ver si me resuelven eso de la puerta abierta para todos los países de la Unión Europea. Barra libre para todo el mundo. A ver quién me contesta. Federico, le contesta Santiago Spock. Gracias, Federico, desde Cantabria. 9, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 7, 7. Queremos opinar en directo las 8, menos 20, más o menos. Más o menos. Más fácil para mí, 19, 37. 18, 37 en las Islas Canarias. Bueno, muy breve. El día que Alsacia y Baviera tengo un movimiento independentista del calado de Cataluña, entonces nos podremos plantear eso. Una vez he respondido la pregunta al telespectador de Castro Riales, yo quería hacer varios apuntes también de lo que se ha planteado en la mesa. Primero, las movilizaciones populares afortunadamente han colaborado decisivamente a hacer caer regímenes Ahora recuerdo, por ejemplo, las movilizaciones de la revolución naranja en Ucraina, ¿no? O recuerdo la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. O recuerdo más recientemente las primaveras árabes, ¿no? Que se llaman. Es decir, que afortunadamente hoy en día las movilizaciones populares pueden llegar a hacer caer regímenes. Y no es que yo sea, digamos, o apueste exclusivamente por esa vía, pero lo que es clarísimo es que delante de unos régimes que pueden negar según qué derechos de sus ciudadanos, la movilización popular es un elemento contra el cual es difícil luchar por parte del régimen en cuestión. Entre otras cosas, porque ustedes han podido ver que en todo este movimiento en Cataluña aquí no se ha producido ni un brote de violencia. Ayer, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de serán 600.000 o será un millón o serán las que queráis. Pero ahí no hubo ni un brote de violencia y resulta que el único brote de violencia resulta que se produce precisamente en el Instituto Blanquerna en Madrid, en donde una serie de elementos entran de una manera... Vamos a verlas, vamos a ver las imágenes. De una manera... Un momento, vamos a verlas. ¡No se les caen! ¡No se les caen! ¡No se les caen! ¡No se les caen! Mira que no queda algo así... ¡No nos engañas Cataluña, es España! ¡No nos engañas Cataluña, es España! ¡No nos engañas! Pero también es justo Porque usted ha dicho que no ha habido Ningún incidente en Cataluña También ha habido algún incidente Que quiero que lo vean ustedes Creo que mi compañero Ruggé Me lo ha buscado en Cataluña Dos incidentes, la verdad, muy puntuales Sí, pero antes Mire, esta cosa salió ayer justamente En una entrevista que me hicieron En otro programa Y evidentemente yo censuro Que se queme cualquier bandera Sea la que sea indiscutiblemente Pero no voy a poner No, yo particularmente En ningún momento pongo al mismo nivel Una agresión física En donde resultó herida Una niña de cuatro años Por efectos de los gases lacrimógenos Que lanzaron O estas imágenes Que se han visto de agresiones físicas Y un asesor de la embajada norteamericana Que vaya a favor Estos elementos Les ha hecho En este caso Al gobierno español En todo el tema de Cataluña Pero bien Es decir Una cosa es censurable La otra lo es Pero en ningún momento Se pueden poner En el mismo nivel El hecho de una agresión física Y de una intención De realmente hacer Un daño físico A una quema Digamos de bandera Pero bueno Al margen de esto Lo que sí también Hemos de tener presente Y eso el señor Ferran Lo apuntaba al principio En su intervención Que él decía Que había habido Una fábrica de independentistas Gracias a una serie De opiniones Por parte de según De según qué medios de comunicación O de según qué periodísticos De según qué periodistas O de según qué partidos políticos Yo señor Ferran Ahí discrepo Es decir Sí que han colaborado Pero eso es Digamos Infravalorar El trabajo que ha hecho El independentismo Durante muchos años Porque si se ha llegado A que estos medios de comunicación O según Qué políticas Por parte Del gobierno popular O incluso del partido socialista En muchas ocasiones Del PSOE En este caso Han llegado Digamos A ser valorados Como fábrica De independentistas Es porque el terreno Estaba abonado Es decir Porque los catalanes Son lo suficientemente Inteligentes Para saber Que es viable Un estado catalán independiente Y para que sea viable Un estado catalán independiente Para que lo asuman Es que ha habido Un trabajo Por parte del independentismo Durante años Un trabajo pedagógico Un trabajo político Delante de todo ese trabajo Delante de todo ese dosier El señor Rajoy ¿Cree usted que dará una respuesta? No El señor Rajoy Yo creo que el señor Rajoy No va a dar ninguna respuesta Y mire Yo de todas maneras Cuando oigo lo de Mayorías silenciosas Que ustedes ya saben Que el término Mayorías silenciosas Está acuñado en pleno franquismo Creo que Arias Navarro Fue el primero En hablar de mayorías silenciosas Cuando yo oigo estos términos Y oigo el decir Que solamente salieron 600.000 personas Como Alicia Sánchez Camacho Pero hay 7 millones Yo lo digo siempre Miren, eso es como Cuando mataron a Miguel Ángel Blanco Que salieron en España 9 millones Yo he de pensar Que España está a favor de ETA Porque 33 se quedaron en casa Estamos en el día después ¿Y ahora qué? Es lo que pregunto ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué va a pasar? Le voy a decir yo lo que va a pasar Le voy a decir Perdón, perdón Le voy a decir Lo que va a pasar En estos momentos Esto ha sido una demostración De que el pueblo lleva Las movilizaciones populares Llevan la iniciativa El presidente más En el discurso institucional El 11 de septiembre Dijo que en el 2014 Se iba a producir la consulta Y antes de final de año Se va a producir La elaboración De la pregunta Y la fecha Él intentará Por todos los medios Que sea dentro De la legalidad española Eso yo dudo mucho Que se va a producir Por tanto El presidente más Y el gobierno de Cataluña Se van a encontrar En una encrucijada Que va a ser la siguiente O bien Se llama al pueblo De Cataluña A las urnas Con la Y permíteme la expresión La legalidad Que se deriva De la ley De consultas populares Que está elaborando El parlamento De Cataluña O bien Se produce Una declaración Unilateral De independencia Bien Vamos a ver Yo quería Claro Siempre el discurso Lógicamente Que discrepo Completamente Lo que está diciendo Santiago Spock Nos referíamos A que la calle La cambie Cambia gobierno Se refería A una serie de ejemplos Pero no está referido A los movimientos bolcheviques Donde se suponía Que había más de cuatro millones De personas en la calle Y condujeron A un régimen Tiránico Ni a los que ha producido Últimamente El señor Maduro Chávez Ni tampoco A los movimientos mexicanos En la calle Ni tampoco A los seis millones De personas Que pusieron A Adolf Hitler En el poder Y esas famosas Primeras árabes A las cuales tú Te estás refiriendo Ha sido De mal a peor Yo he hablado De un régimen Malo A un régimen Peor Yo he hablado De la caída del comunismo Continúo Que fue la calle Que hizo caer al comunismo El hecho de que las calles El hecho de que las calles Yo he respetado tu turno El hecho de que las calles Se movilicen Indiscutiblemente Es algo que tiene que ser atendido Pero la movilización De la calle Jamás Jamás De los jamases Puede estar por encima Del Estado de Derecho Lo veremos Yo reconozco No, lo veremos no Esa manifestación Es absolutamente antidemocrática Lo veremos Absolutamente totalitaria Es propia Del movimiento bochevisca Del movimiento de los maduros De los mexicanos Etcétera Y del franquismo No lo veremos No lo veremos No, disculpa Y del franquismo Bueno, pero entonces Tú no puedes criticar Como has criticado Cien mil veces El sistema franquista Porque te estás adhiriendo Plenamente al sistema franquista Pero es que además Voy más allá Voy más allá Estoy un poco Cansado del escuchar Escuchar y escuchar Muy bien Podemos escuchar Y podemos saber Cuantas mesas de negociación Se han manifestado Y vamos a ver Si el sistema De la balanza fiscal Que ahora es negativo Conforme a las normas De contabilización Que ha establecido La Unión Europea Al establecer De forma normalizada El criterio De aplicación Del gasto Y es negativo Desde hace tres años Reconocido por el Instituto Social De aquí De Cataluña Podemos hablar De todo lo que queramos Pero hay una línea roja Hay una línea roja Y ayer Esa línea roja Se pretendía poner Como eslogan Como motivo Como claim De las concentraciones De ayer Y esa línea roja Es inasumible Hablar Se ha hablado Llevamos 30 años hablando Hablando y sentándose En el tema fiscal Mira, perdón Joan ¿Tú estás de acuerdo conmigo En que el sistema De contabilización De la balanza fiscal ¿Pero cuál es la línea roja? El sistema De contabilización De la balanza fiscal Existen dos criterios Y Europa se ha definido por uno Y el que ha definido Europa ¿Es el instrumento Un balance negativo Para Cataluña? ¿Sí o no? No lo he dicho yo Lo he dicho Europa Y el Instituto Económico y Social De aquí No lo he dicho yo Sí, pero Pero a ver ¿Cuál de esto está hablado? ¿Cuál de esto está hablado? ¿Y la línea roja? ¿Cuál es? La línea roja es La desintegración De la unidad patria La independencia De Cataluña Por una razón Pero por una razón básica Se va a desintegrar Pero por una razón básica Se va a desintegrar Por una razón básica Cataluña se va Don Rafael Se va Bueno Cataluña Y además Se va a decir una cosa Y lo he dicho aquí Y en los programas De Cataluña De otros programas Que conocemos todos Y hemos participado Para su desgracia Para su desgracia Y afortunadamente Para los que pensamos Será una anécdota Y queremos Es una anécdota Señor Spot Recuerde lo que le estoy diciendo Ya es una anécdota Ya es una anécdota Esto es muy bueno Don Carlos Ustedes no cuentan Con el poder La ayuda El poder fáctico Ya, ya, ya El señor más Está jugando con ustedes Ya, ya, ya El señor más Está utilizando Este documento Para dejarles A ustedes Compétendente La palabra Don Rafael Me lo hace usted Me lo hace usted Pasar muy bien Porque si todo esto Es una anécdota España es un apunte Esto es un apunte ¿Qué valor le da usted A la concentración De 6 millones de personas En el año 1940? Dios mío Dios mío Dios mío ¿No fue una anécdota Vamos por favor A seguir Joan No, vamos a ver Hemos hablado de De los movimientos De la violencia De los movimientos Es que hay que Es que hay un momento Es que hay un momento Eso que han hecho esos señores Que bajo ningún concepto Es más ¿Sabes lo que me da rabia Me da? De eso Que les han dado alas a ustedes ¿Alas? Les han dado a ustedes No nos hacen falta Argumentos Pero déjame que le diga Si hubo actos Con la bandera Si ha habido Actos de la bandera Aquí ha habido Un señor Del partido Al que pertenece El señor Spot Que agredió a un policía Mentira Mentira Que ha sido detenido Mentira Y el atestado A la Guardia Civil Consta Que el señor López Tena Mentira Agredió Empujó Y hizo A un Guardia Civil En la Comunidad Y por lo cual Fue detenido Y puesto en libertad En este momento Pendiente del juicio Para declarar El próximo jueves Si hubo Un señor Que empujó a la policía No, no, no Eso es falso Perdona Por favor Si nos quedamos Si nos quedamos En la ley ¿Puedes sacar esta foto? Eso es falso Señor López Tena Quírate usted Pero que esto no es enfrentar ¿Cómo quiere enfrentar Un señor Contra una unidad De antidisturbios De la Guardia Por favor Que hoy está usted Muy cómico Don Rafael Oye Es que me parece Que no tememos Discutir la anécdota Porque esto Fundamentalmente Es la anécdota Es la anécdota Es la anécdota Y España Silencio Si es el señor López Tena Se enfrentó O no se enfrentó Y que lo que ha pasado En la Blanquerna Esto evidentemente No puede desdibujar Un fenómeno Masivo En una comunidad autónoma Donde hay Siete millones y pico De habitantes Y una parte considerable De la población Se ha posicionado De una determinada manera Lo que no puede hacer Nunca Un sistema democrático Es sordera Tener sordera Es propio De las mentalidades Autoritarias Si en estos momentos Hay una manifestación De este tipo En cualquier lugar De España Lo que hay que hacer Es atender Por qué Cómo Por qué ocurre Cómo se puede solventar Y cómo podemos Dar salidas A los conflictos Yo mire Yo no soy sospechoso De ser independentista No lo soy No lo he sido nunca Pero yo quiero votar Yo quiero votar Para que usted No me pueda decir O nadie me pueda decir Que hay siete millones De catalanes silenciosos O un millón y medio Que dicen No O un millón y medio Que dicen Ve Dejemos que voten Y veamos Hacia dónde va Ese silencio Si es un sí O si es un no Pero otra cosa Don Carlos Es que yo también Quiero explicar mi no Yo quiero explicar Por qué quiero seguir en España Y quiero que España Me seduzca Quiero que los gobiernos españoles Me digan Oiga Les estamos tratando bien Oiga Esas balanzas Que ustedes presentan No son correctas Y quiero que los que quieren irse Me puedan explicar El por qué se quieren ir Pues España Y cuando tenga El balance De las dos cosas Perdona Rafael Cuando tenga el balance De las dos cosas Decidiré Vale Un momento Que me escuchen Quiero explicarme Y quiero votar Señoras Señores Amigos y amigas Bueno aquí hay pocas amigas Sí Por cierto He oído una cosa De la señora esa del rey La llamó Juan ¿De qué? Es verdad Joan La llamó Juan Madre mía ¿A dónde estoy? Dígame Vale Le he preguntado ¿Cómo tiene que ser Juan? Por favor Don Rafael El señor Spot está aquí Les va a escuchar Pero además Hoy Los últimos minutos del programa Los últimos minutos Se quedará Él Y ustedes Solos Para hablar Para comentar Ahora volvemos De cinco minutos Hay quien dice que la unidad de España Está en peligro Hay quien dice que hay que hacer Una revisión territorial ¿Usted qué dice De la unidad de España Señor Rafael López Dieguez ¿Está en peligro Con estas manifestaciones? Sin duda Sin duda La unidad de España Está en peligro Pero que Vuelvo a insistir Aunque el señor Spot se ría Le parece que sea gracioso Yo estoy convencido Que todo este proceso Los primeros engañados Van a ser ellos Van a ser los que se van a quedar Completamente Porque las fuerzas Que él se refería antes Esas fuerzas de la burguesía catalana De la orguerquía El financiamiento Las propias entidades Supranacionales Mañana escribo Presidente Sobre esto En la Gaceta Todas estas No comparten esta tesis Fondo Monetario Internacional Se ha manifestado El Fondo Monetario Internacional Tiene un porcentaje altísimo De la deuda Y todas las entidades Que cuelgan de él De la deuda catalana Y de la española Y de la española Que es el problema Y de la española Y de la española Y de la española Y la voluntad Y la voluntad De un pueblo Como la La voluntad De un pueblo Estaba precisamente Hablando de esto Con Juan Con Juan Pero en el sentido De que yo Siempre he dicho A mí el derecho A decidir Que tanto se pone Aquí encima de la mesa No lo puedo compartir Por una razón básica Porque a mí nadie Porque a mí nadie me puede Cuando ese derecho A decidir Se circunscribe A un trozo De lo que yo Tengo Sobre el que yo Tengo Tantos derechos Como tiene el señor Spot O como tú A mí me parece Que es un acto De sabotaje Un acto De hurto De atropello A los que nos consideramos Que Cataluña Es España Y que nos sentimos Tan catalanes Como españoles Como españoles Como catalanes Y por lo tanto Yo entiendo Que en las cuestiones De orden administrativo Interno Podrá haber un pronunciamiento Pero en cuanto A lo que se refiere A segregar un trozo De mi patria Porque unos señores En un momento histórico Determinado En unas circunstancias Económicas determinadas Y en unas circunstancias Sociales determinadas Decidan terminar Con lo que Yo he considerado Desde el día que nací Y mi padre Y mi abuelo Y mi bisabuelo Y mi tetrabuelo Y 29.000 generaciones Por detrás Han considerado Que es parte de España Que es una parte de España Fundamental Me parece un atropello Absoluto Me parece Una burla Una burla total Al Estado de Derecho Me parece que es Un acto Antidemocrático Y encima presumir Perdón De que esto lo haremos O por las buenas O por las malas No mire usted Las cosas O se hacen por las buenas O por la democracia O por la democracia O se hacen por las buenas O por la democracia O por la democracia O si se hacen por las malas O por la democracia Las malas Tienen la consecuencia De que el Estado de Derecho Tiene que haber Con todo el peso Y yo Hoy Que no soy lector habitual De un periódico Que no le va a gustar nada Al señor Pero hoy la editorial Y permíteme que lo diga Del periódico ABC Me parece impecable Y no soy lector del periódico ¿Eh? Por sus tendencias Por determinadas cuestiones Me parece impecable Ya está bien El Estado El Estado tiene obligación De escuchar El Estado tiene obligación De buscar las mejores fórmulas Para que todo el mundo Se sienta confortable Todos sus administradores Todos sus administrados Por supuesto que sí Pero el límite El límite No se puede sobrepasar Sobrepasado el límite Creo que le van a responder No hay Estado de Derecho Y se justifica todo Un momento por favor Que tengo dos llamadas ¿Por qué no se va a justificar Lo que han hecho estos señores Perdón Ya terminó esto ¿Por qué no se va a justificar Lo que han hecho estos señores Lo que han hecho estos señores Están entrando no sé dónde ¿Por qué no se va a justificar? ¿Sabes por qué no lo justificamos? Porque han violado El Estado de Derecho Si esos señores Fueran impunes Porque pueden violar El Estado de Derecho Que hay argumento moral Que legitimidad Tenemos igualdad aquí Veremos 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 la condena Veremos la condena Que les cae A estos elementos Pues mire Le voy a decir Veremos la condena Que les cae Veremos la condena Que les cae Ya lo veremos Por la tibieza Ya lo veremos Le voy a decir por qué Mire Le voy a decir por qué El Partido Popular Va a acoger a estos señores Y va a hacer con ellos Todo lo que puede más ¿Y sabe por qué? Ya veremos Porque su tibieza Y su complejo Va a exigir Que se ceme sobre eso Y le garantizo Ya veremos Que el tratamiento Con los de Cala de Borroca Los tratamientos Con los señores Que ayer cantaron Y gritaban Viva Tierra Yuri Aquí Aquí Viva Tierra Yuri Grupo terrorista Que ha matado Que ha asesinado O con los que han roto aquí Cristales en las manifestaciones O han destrozado comercios aquí O han quemado O han quemado O han quemado ruedas O han quemado contenedores Aquí y se han enfrentado Con la policía Le garantizo Que las represales Van a adoptar Con su medio Y no lo explico En ningún momento Un momento Por favor Lo van a hacer Por complejo Por complejo Rafael Por favor Ahora tocan unas llamadas Y después le va a responder El señor Spott También el señor Ferran Quiere hablar Manoli en Zaragoza Buenas tardes Hola buenas tardes Adelante Tiene la palabra Vamos a ver Chapo Por lo que Todo lo que ha dicho Ahora mismo El señor Rafael Es que Es lo que Muchos españoles Como el señor Spott Aunque diga que no se siente español Pero lo es No Porque es España No Y con todo lo que diga que no Está haciendo ridículo Señor Spott Mire yo soy muy respetuosa Con todo el mundo Yo tengo una hija Trabajando allí Y esta es un cargo De fuerzas armadas A ver Yo tengo un nieto allí Que ha empezado hoy De momento Un nieto Que ha empezado hoy El colegio Usted cree que es normal Que yo Mi nieto No vaya a aprender Lo que se le enseña a mi hija A hablar en castellano Empezando por ahí Es lo que ustedes quieren hacer Con todo Están metiendo Todo el nacionalismo Todo lo que pueden Desde la cuna ya Desde luego Y de esa manera Es como han puesto A todos los que tienen En todo lo de ustedes En contra de España Oiga y somos españoles todos Cataluña es España Más que le pese Porque mire Era un condado de Aragón Con lo cual Yo pienso que ustedes A veces Se están poniendo En unas condiciones Que están atravesando Todas las líneas rojas Como decían No hacen caso A nada que les dicen Los de arriba O sea Ustedes se saltan Toda la torera Y encima Están diciendo España no nos quiere Porque España Pero señor Que ustedes están Mejor que ninguna De las demás comunidades Apoyaos por todo el mundo Y yo tengo un nieto Y va a ser muy triste Que yo el día de mañana Tenga que marcharme Al extranjero A ver a mi nieto ¿Verdad? Siendo español Por favor Manoli Gracias por su llamada Melchor en Bilbao ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Melchor Melchor Buenas tardes Lo siento Adelante señor Spock Simplemente por resumir Y por tampoco Los telespectadores Cansarlos Con digamos El teta teta Entre don Rafael y yo Porque querría responder También a la telespectadora Que ha llamado Aquí hay una discusión Que yo creo Que hay que ponerla Encima de la mesa Los españoles dicen Mayoritariamente Que Cataluña es España No es tanto eso Como que en realidad Están diciendo Cataluña es de España Porque que Cataluña Sea España o no sea España Eso lo podríamos discutir Incluso yo me atrevo A discutirlo Porque el concepto España Es un concepto Que todo el mundo ya sabe Que diría del latín Hispania Y que en cierta manera Pues era un concepto geográfico Por parte de los romanos Tirso de Molina ya Incluso escribía En su época Que Lisboa Le parecía la ciudad Más bonita de España Por tanto Sobre si Cataluña Es España o no es España Podríamos discutir Yo creo Desde un punto de vista Histórico Y hasta cultural En cierta manera Pero lo que yo no entro aquí Es eso Que se dice De que Cataluña es España Esconde en realidad El decir Cataluña es de España Pero ¿Por qué hiciste eso? Bien, entonces A partir de ahí Eso lo que esconde Porque me da la gana Primero Primero Porque me da la gana Y en segundo lugar Porque eso esconde La mentalidad imperial Que en realidad Es la mentalidad castellana Porque ya Ortega En su época Ya dijo Que solamente Mentes castellanas Pueden pensar España Y eso continúa Siendo exactamente así Ahora bien De todas maneras De todas maneras La telespectadora Que ha llamado Ella dice Mi esposa O mi hija Ha venido a Cataluña A desempeñar un cargo De las fuerzas armadas Hombre Yo ya no creo Que esta persona De las fuerzas armadas españolas Tenga una gran predisposición A aprender el catalán Y que su hijo Sea escolarizado en catalán De todas maneras Oiga Esto que está diciendo Es absoluto sectarismo Es absoluta discriminación Es totalitarismo Es absoluta Es totalitarismo Es que el discurso Es totalitario Es un discurso Es totalitario Que están a favor De la independencia De Cataluña Y están a favor De la lengua catalana Una cosa maravillosa Es racista Es decir Por eso yo veo Todos los cuarteles Del ejército español En Cataluña Que tienen puesta La bandera española Y la catalana ¿Verdad señor Ferran? Que todos lo tienen puesta O sea una gente Digamos Muy abierta de miras Y una gente Digamos que La catalanidad la entiende Entonces Respecto al nieto De esta telespectadora Si aprenderá O no aprenderá Y lo irá a ver al extranjero Hombre Oiga Yo no creo que Ningunas familias Se rompan Porque tú tengas Parientes en París O porque tengas Parientes en Roma Es decir Se pueden tener Parientes en Roma En París O en cualquier otro País del mundo Y se puede continuar Teniendo una relación Familiar normal Es que aquí parece Es como dicen Es que el turismo No va a venir a Cataluña Yo conozco muchos Madrileños Que tienen chalets En la costa brava Y yo no creo Que se venda en el chalet Con este discurso Está ya como Reafirmando Que algún día Cataluña No pertenecerá a España No es que estoy No reafirmando Estoy convencido Y solo hace falta Que ustedes vean las imágenes Y lo que es más importante No las imágenes Señor Fuentes Lo que es más importante Sobre todo Es el estado de ánimo Que tiene En estos momentos Una mayoría Del pueblo de Cataluña Contra eso Contra eso No se puede luchar Y no podemos ponerle El estado de derecho Por pelando Déjeme decir algo Yo creo Ramón, Ramón, adelante Sí, yo Vamos a ver Yo Lo primero que hago Es que yo creo En el buen criterio De los ciudadanos de Cataluña ¿Vale? Y los ciudadanos de Cataluña Por supuesto Que van a mirar Con lupa Y van a atender A todo lo que Considero que es importante Un ciudadano de Cataluña Querrá saber Cómo va a vivir En esa Cataluña independiente Querrá saber Qué trato va a tener Y se le va a dispensar Con España Los ciudadanos catalanes Que creen Fervientemente En la independencia El propio gobierno catalán Si así lo considera O vienen Unas elecciones Previsitarias Porque encuentran La vía esa legal De la que se habla Para que se haga la consulta Tendrán que explicarle A aquellos ciudadanos Que pueden votarnos Cuál va a ser Su relación Con la administración O sea, vamos a ver Es que aquí Estamos hablando Como si esto fuera Una cosa de cuatro O una cosa Que va a decidir Alguien en un momento De la noche a la mañana De esto Se está hablando Desde hace mucho tiempo Mire, de la misma manera Que esos 20 ciudadanos Ciudadanos Que han entrado En Blanquerna Y han hecho ese acto Que a mí Yo creía que ya no quedaba A esta gente O sea, sinceramente Pensaba que era una raza Extinguir Y que no había Pero bueno Pero te refieres también A los después A los que mandan banderas también Yo estoy hablando De unos A mí Estoy completamente En contra De la quema de bandera Y estoy completamente En contra Si un señor Le ha pegado un policía Pero es Desde un punto de vista Del significado De lo que ocurre Pegar la policía Lo mismo Estamos hablando De unos individuos Que entran en un local privado Donde está haciendo Un acto democrático Agreden a personas La mayoría mayores Y algún parlamentario Y algún parlamentario Un asesor de la embajada americana Y una niña de 4 años O sea, me parece a mí Que los delitos Son delitos Y uno se considera Un delito de un tipo Y otro de otro No, no es más grave El delito agredir a la policía Hay una tipología de delito Es más grave Agredir a la policía Si quieres nos ponemos a debatir en eso A ver quién es más malo A ver quién ha sido más malo No, no, no Pero digo que conviene decirlo todo Que no justifico a nadie Lo que quería decir es Cuando vemos a esos individuos ahí No representan a la ciudad de Madrid En la que vivimos 6 millones de ciudades Por supuesto No, no No representan De la misma manera No se puede vender Lo contrario permanentemente En Madrid La gente tiene sensatez Buen hacer Entendimiento Y en un discurso moderado Razonable y lógico Con personas que trato habitualmente Que les gusta el concepto de España Que creen en España Que no se sienten otra cosa Más que españoles Que vienen a Cataluña habitualmente Que vienen a Barcelona Que reciben a gente allí En cualquier conversación civilizada No encuentro a nadie Con buen sentido Que no comprenda El acto del derecho a decidir De un pueblo Y que no sepan que históricamente Nadie ha podido jamás Con los anhelos de un pueblo Ni por las malas Ni por la legalidad Ni por los tanques Ni por la policía Ni por nada Por lo tanto Vuelvo a repetir O cambiamos el discurso Tratamos el teno Explicamos a unos y a otros Que va a ser la Cataluña Pos esto O de verdad Estamos como siempre Estamos con la España De Goya De los dos garrotes Siempre igual No, no Hombre Es que aquí Rafael nos ha puesto encima de la mesa Una cosa que es Francamente engañosa Nos habla de la unidad De la patria De 29 generaciones anteriores Y tal Y lo que tenemos que saber Lo que sabemos todos Es que las sociedades Y los estados No son estáticos Sino que son dinámicos Que van cambiando Las sociedades cambian Italia es un estado En estos momentos Reciente Recién formado Prácticamente Hablando España lo fue un poco anterior Francia lo fue en otra época Inglaterra en otra Y el imperio de Bismarck Lo fue en otra Las sociedades no son estáticas Y han ido cambiando Al largo de los tiempos Y hay una cosa Que cuenta Renan Y que usted lo debe saber Que es que las naciones Es un plebiscito De todos los días Y eso quiere decir Que a la gente Cada día Prácticamente Se le puede preguntar Que es aquello Que quiere ser Y hasta donde quiere ir Y yo lo que le quiero plantear No, no, no Yo quiero que España Me seduzca Que me explique Que es lo que va a hacer Por mi Y yo lo que puedo hacer Por ella Porque hay un tema Ya que hemos hablado De Ortega y Gesset Que se llamaba La conllevancia Y la conllevancia Es la capacidad De los distintos pueblos Y las distintas naciones De llevarse bien En un proyecto Colectivo común Y yo estoy por un proyecto De Estado español Federal Bajo una república Federal Con una reforma De la constitución Como una salida factible A lo que es La convivencia Entre todos los pueblos De España Y eso no es tan difícil Eso es respetar A todo el mundo Remar en el mismo sentido Y no ponerse En plan esencialista Diciendo que hace No se cuantas generaciones Que no nos hemos movido Nos hemos movido Y las sociedades se mueven Y las sociedades cambian Que la opción federal Es una opción Que en todo este proyecto En todo este tiempo Ha ido perdiendo Digamos posibilidades Por eso quedaremos Un día federal Es decir El tema federal El tema federal Ha quedado Un día vamos a hacer Un programa dedicado Al federal ¿De acuerdo? Me gustaría Ver lo que hacen Los pueblos Vamos a ver Rafael Ya me he sacado No esta no te la saco Si te puedo sacar Alguna de Franco Debo sacar la plaza De Oriente Ahí tenemos Lo que hacen los pueblos Seis millones de personas Mars Ingles Stalin Lenin Disculpame Seis millones de personas Concentrados Seis No uno Sistema Pero usted compara esto Al pueblo Sacar el espantajo Del comunismo ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? A mí me consideran El independentista de derecha ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentarlo? ¿Eh? Gracias El argumento De que El movimiento en la calle Trae como consecuencia Lo que tú apuntabas Y tú también Santiago De que Es imparable Porque conduce Necesariamente A algo Que es bueno Porque es la expresión De la seguridad popular Es mentira Es mentira Esto es mentira Pero no compare No, pero no, no Si comparo Si comparo Si comparo Porque esto Esto es hace 20 años Pero no decía que es mentira Es mentira Y es mentira Es mentira Que esto conduzca Por lo tanto Este es un punto Que está Claramente Demostrado Que el movimiento En la calle Es algo Que debe sensibilizar Que debe ser Objeto De análisis Pero que no se Puede superponer Nunca Al Estado de Derecho Nunca Porque si no Estos señores No podrán estar En la calle Al día siguiente Segundo No es un discurso A Casposo De hecho Que lo único que ha faltado Ha sido decir eso No, no te llamo a Casposo Yo soy bastante respetuoso Te puedo llamar Anacrónico Anclado en el pasado Pero déjame De cuestiones patrias Todo lo que quieras Pero Casposo Aunque lo piense No te lo he dicho Las naciones Evolucionan Evidentemente Y las sociedades También España Y cambia España no evoluciona Yo creo que España Ha evolucionado Y a las pruebas Me remito Estamos hoy En una situación De descentralización Autonómica ¿Verdad? Que yo no comparto Que creo que es el origen De todos los problemas Que creo que es el origen De todos los problemas De España Esa cesión Que se hizo En su momento Y estamos viendo Cuáles son Las mejores formas Pero vuelvo a insistir Hay una línea Que es el Estado de Derecho Y si tú me dices Que te saltas La línea de Estado de Derecho Como me está diciendo Señor Spot Que está dispuesto A saltarse La línea de Derecho Ya no estamos ¿Usted está dispuesto Señor Spot A saltarse La línea de Derecho Un momento Rafael Ya te he explicado Yo lo que querría Yo lo que querría Carlos Una cosa Muy breve Ya que pide Medidas concretas Sin saltarse El Estado de Derecho Yo le doy una medida Que creo que pueden hacer El presidente más Y el presidente Rajoy Aplicar el artículo 122 Del Estatuto de Cataluña Que está autorizado El Estatuto Y eso no se lo cargó El Tribunal Constitucional Para hacer consultas En Cataluña Con el beneplácito Del Consejo de Ministros Eso se puede hacer O el 155 Pueden pactar eso O el 155 O el 155 Que lo pacten Y que hagan la pregunta Y que la gente Que en el supuesto Que Cataluña Actuara contra los intereses Del Estado Español Cualquier autonomía No Cataluña Cualquier autonomía Actuara contra los intereses Del Estado Español El gobierno A petición del Senado Con mayoría Del 66% Podría Suspender La autonomía Y usted quiere que haga esto Si el gobierno No, no, no Es que yo le exijo al gobierno Que si Cataluña No es que quiera Es que le exijo al gobierno Que si Cataluña Traspasa como está pretendiendo Traspasar la línea roja El gobierno tiene la obligación De hacer Caer Todo el peso de la ley Y todo el peso de la ley Suspensiones Y cuantas medidas fueran necesarias No es que lo quiera No es que lo quiera Es que lo quiera Y si no lo hace La línea La línea Pues si no lo hace Se ha acabado el Estado de Derecho Y no podemos criticar Que haya gente que entre en las librerías Ni podemos criticar Que haya gente que empuja a no se quiere Ni podemos criticar Que haya gente que vive en las normas Porque se ha roto el Estado de Derecho Señor Spock Y entonces ya Lo siguiente que aparece Ya me extrañaría Luego ya aparecen las pistolas Yo no quiero que aparezcan las pistolas Es que así van a terminar las pistolas Ya me extrañaba a mí Esas imágenes que has visto hoy Don Carlos Esas imágenes que has visto hoy Es que van a polarizar y bipolarizar España Ya me parecía a mí Porque habrá mucha gente Era extraño Era extraño Que no apareciese la dialéctica De los puños y las pistolas Que yo pensaba que estaban ¿Qué coño puño y pistolas Ni que yo he muerto? Entonces Lo de la línea roja Lo de la línea roja Y yo creo que es una cosa Que se ha de decir abiertamente Y ya no lo digo para desafiar O una buldad Digamos Que yo pueda ahora pronunciar Sino sobre todo Para los catalanes Y para los independentistas Especialmente El plantear un escenario Del que supone Traspasar ese término Que puede parecer Un poco dramático Lo de línea roja Traspasar una línea roja Para la creación De un Estado catalán independiente Se ha de traspasar Tiene un minuto Sí, se ha de traspasar Porque esa línea roja Es lo que equivale a decir Legalidad española Eso es lo que estamos diciendo Que es lo mismo Línea roja Legalidad española Traspasarlo Traspasar esa línea roja Se tendrá ¿Está de acuerdo con traspasarla? Sí, naturalmente ¿Está de acuerdo con traspasarla? Naturalmente Entonces yo lo que querría ¿Está de acuerdo con traspasarla La línea roja? Sí, es que se va a tener ¿Está de acuerdo? Se va a tener que hacer Entonces yo lo que querría Esto es romper con la legalidad Sí, entonces yo lo que quiero ¿Está de acuerdo? Una declaración unilateral de independencia Es romper la legalidad Pero yo quiero que me expliquen Una vez La suspensión de la autonomía ¿En qué se concreta eso? ¿Cómo se hace? ¿Se envía un fax? ¿O un e-mail? ¿Y se dice Acabamos con la autonomía? ¿Qué se hace? Sí, sí, se suspende Vale, señores ¿Y en Europa Pati? ¿Qué caso? ¿Usted conoce Pertemente de casos De suspensión en Alemania? ¿Echamos al presidente más Lo detenemos La Guardia Civil Del Palacio de la Generalitat ¿Y lo echan en su casa? A ver ¿La Guardia Civil Viene a quitar las urnas? Santiago Santiago Spott ¿Te vas a quedar conmigo? Por favor Intervenirla Por favor Por favor Por favor Santiago Spott Se queda conmigo Se va a quedar solo Y solo ustedes Van a poder hablar con él Para que le digan Lo que piensan De los argumentos Del señor Santiago Spott Pueden llamar ya Al teléfono del programa Muchas gracias Don Rafael Muchas gracias Señor Ferral Espero pronto Y muchas gracias Ramón Felicito a esta cadena Por la magnífica idea De la avioneta Sobrevolando con la bandera nacional Quiero felicitarla A esta cadena Y me siento muy orgulloso Por participar En la tertulia En cuatro minutos Estamos aquí Llamen Porque podrán hablar Con el señor Santiago Spott Hasta ahora mismo Mañana ya nos tomaremos Otra vez las cosas Con más calma Santiago Spott Está a mi lado sentado Santiago Spott Es un colaborador nuestro Desde hace mucho tiempo En la versión catalana De este programa Desde hace siete años Santiago Spott Está preparado Para escucharles 902-04-0177 Desde Girona José Manuel ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Le pido que sea breve Por favor Bueno, yo solo voy a plantear Una serie de conceptos Y quiero que El señor Santiago Considere lo que estoy diciendo Y se exprese su Muy bien Empezamos Dígame Bueno, primero Las leyes están al servicio Del pueblo No el pueblo Al servicio de las leyes Uno La democracia Es lo que el pueblo decida No lo que una constitución Inamovible Establezca Dos Durante la jornada De la diaria De ayer Yo estuve Presente En la jornada De la diaria Y Por lo menos Llegué a Expresiones Sanificando Al pueblo catalán Como un pueblo Engañado Que Su opinión Está En base A lo que leen Los periódicos Los medios de comunicación Que está Que es un poco Lo tenemos que dejar ahí Comenzamos lo primero Que ha dicho Porque es que no tengo tiempo Gracias por su llamada Estoy de acuerdo con él Las leyes Están al servicio Del pueblo Y no el pueblo Al servicio de las leyes Y Lo que decía él Este concepto inmovilista Que tienen los poderes Del Estado español Y después Otra cosa Al respecto De lo que él apuntaba En esta En esta línea De descualificaciones A los catalanes Y a su clase política Pero por ejemplo Un colaborador De un programa de televisión Hoy al presidente De la Generalitat Le ha llamado Tonto del culo Es decir Cuando se entra En esta dinámica De esta descualificación Fácil Y de este nivel Intelectual Tan bajo Yo creo que Indiscutiblemente Lo que están colaborando De esta manera Es de que Aquellos pocos catalanes Que puedan estar indecisos Evidentemente Habrá hacer la causa A la independencia Fernando en Madrid Buenas tardes Hola buenas tardes Adelante Simplemente Quería decirle Al señor Spott Que confío Absolutamente En que En la aplicación De la ley Cataluña Siga Estando Dentro De España No pertenección De España Sino conformando España Y que si ellos Insisten En traspasar La línea roja Tal y como Él le dijo Al general Monzón Ayer Yo sería uno De los que Muy gustosamente Aceptaría La invitación Del señor Spott En ir a Cataluña Muchas gracias Gracias Esa invitación En ir a Cataluña No sé si se refiere A venir de turismo O venir en plan Digamos Belicoso Si es en plan Belicoso Pues indiscutiblemente Yo no soy Precisamente De aquellos Que pone La otra mejilla No He renunciado Nunca A tener una actitud Contundente Una actitud firme Delante de los ataques A Cataluña Por tanto Si ellos están decididos A eso Bien Veremos Veremos lo que pasa De todas maneras Espero que El venir a Cataluña Como ha dicho Este señor de Madrid Sea en plan de turismo O en plan Digamos De pasar unos días Y lo vamos a recibir cordialmente ¿Tiene usted miedo? No No Miedo no De verdad Se lo digo con sinceridad En absoluto En absoluto Sé que va a haber momentos de tensión Política Institucional Tensión Tensión la va a haber Pero Le voy a decir Que no va a haber Ningún tipo de violencia Gracias Santiago No tenemos más tiempo Muchas gracias Ha sido un programa más corto Espero que mañana no tengamos problemas Les dejo con toda la información En el telediario Interconomía Hasta mañana Buenas tardes Conocía Hace un par o tres de días Un dirigente Perdón Un gran empresario catalán En declaraciones al diario Al mundo Decía que Las élites económicas de Cataluña Se habían superadas Por el movimiento popular Hasta ahora Las élites económicas catalanas O la oligarquía catalana Que vivía muy cómodamente En esa posición intermedia Con España Y todas esas cosas A las cuales Nos tenían acostumbrados Se han visto absolutamente superados Y las clases medias En este sentido Han visto que Un Estado catalán independiente Va a favorecer naturalmente Sus intereses Don Rafael López Diegues La pregunta que hacemos hoy La pregunta que queremos compartir Con todos ustedes ¿Qué debe hacer España Con Cataluña? Bueno O sea Yo creo que La posición que va a adoptar España Es la que Primero No me gusta Esa dicotomía De enfrentamiento De España a Cataluña O sea Por lo tanto La pregunta En sí Tal y como está planteada No me gusta Porque ya presenta En su propio enunciado Un enfrentamiento La cambio entonces ¿Qué debe hacer Cataluña Ante España? No, no Ni Cataluña ante España Ni España ante Cataluña Lo que quiero decir Es que lo que se debe hacer Es realmente Lo que Está ya Pactado Hecho Decíamos hace un minuto Que el señor Margallo Ha dicho que hay que escuchar Esto Yo creo que no supone Tal y como se ha presentado Un cambio en la postura Escuchar Hay que escuchar Cuestión distinta ¿Hay alguien? Hola Ramón, ¿tú crees que habrá alguien? Por supuesto Tenemos unos seguidores fieles Y que están encantados Y que comprenden Estas vicisitudes del directo Espero que estén ustedes ahí ¿Pero están o no están? Buenas tardes Por decir algo No, Rafael Buenas tardes Muy buenas tardes Mire que si llega a venir Si usted hace 700 kilómetros ¿Cuántos kilómetros hay? 625 Para aquí 625 para allí 1250 Y se tiene que ir Sin decir lo que piensa De la unidad de España Ya lo estábamos diciendo Ya me da la paliza Ya me da la paliza Bueno, muy buenas tardes Y bienvenidos al programa Queremos opinar Aquí estamos Problemas técnicos Nuevamente Han hecho que no podamos Que no hayamos podido empezar Antes Pero estamos aquí Estamos preparados Lo tenemos todo A punto Y le damos la bienvenida También al socialista Del PSC El señor Joan Ferran ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Carlos Buenas tardes Señor Spot Muy buenas tardes Don Carlos Don Santiago Spot ¿Qué tal? Qué curioso Qué curioso Qué curiosa es la vida Hoy lo tengo aquí en directo Se ha manifestado hoy Una parte muy importante De ellos No se ha manifestado hoy Venga, os pido a todos Por favor Que tengamos intervenciones rápidas Así en plan de coloquio Porque si no Tengo muy poquito tiempo Parado de verdad Durante todo el día Pero en fin Todavía tenemos una oportunidad Señor Santiago Spot ¿Qué debe hacer España Con Cataluña? No sé lo que debe hacer España Con Cataluña Yo sé lo que debe hacer Cataluña Y lo que debe hacer su gobierno Bueno, ayer fue una manifestación De la cual yo como catalán Estoy hoy muy orgulloso Muy satisfecho Y muy feliz De ser catalán De que nuestra gente Ha manifestado Un ideal político De una manera civilizada Pacífica Muy organizada Por otra parte Hemos sido A parte Noticia En gran parte De los medios Internacionales Más importantes Yo creo que es Una manifestación De que Cataluña se va Que Cataluña Ha iniciado De una manera clara Ese proceso de independencia Un proceso de independencia Que además Está encabezado Por el pueblo Ha superado La clase política Las clases medias De este país Han abrazado La causa de la independencia Las élites económicas De Cataluña Como... Sí, porque hacía tiempo Que no venía Es verdad, es verdad Bueno, es que no habían Temas relacionados con usted Este es uno de ellos Bueno, hombre También... Sabe de todo, ¿no? Hay de todo Vale, vale, vale Pero su especialidad es... Bueno, sí Yo siempre prefiero Las especialidades Bueno, pues nada No las cosas generales No, la especialidad es mejor Bien, pues ¿por dónde podemos empezar Para ahorrarnos historias? Va, empezamos ya directos Y sin vídeos No hace falta Lo siento, Rouget Pero es que tenemos que ir Al asunto Venga, vamos a ver Hoy estamos En el día después Ustedes han escuchado Muchas cosas Muchas historias Preparar vídeo 1 Que sí que lo vamos a pasar Rouget Han escuchado muchos comentarios Habéis leído Habéis visto Etcétera, etcétera Bien, pues ha llegado el momento Margallo En el país pone Margallo admite El éxito de la diada Y que hay que escuchar A la calle Señoras y señores Amigos y amigas Del programa Queremos opinar En InterEconomía Un programa que ayer Por cierto Recibió exactamente 11.000 Decídmelo Así 11.237 llamadas Después se las vamos a recordar Hoy quiere Nuevamente Acercarse a una realidad Muy concreta Pero desde otro punto de vista ¿Qué daña con Cataluña? Señoras y señores Después De esto ¡Muchas y señores! ¿Qué debe hacer España Después de una nueva manifestación Independentista Multitudinaria En Cataluña Este es nuestro tema Teléfonos abiertos Ya ven que es una mesa Muy plural Como a mí me gusta También a esas mayorías silenciosas Que tienen derecho A que velemos Por sus libertades Y también Por sus opiniones Una parte de ellos Una parte de ellos Una parte de ellos Gracias por ver el video